En el día de hoy nos encontramos en plenitud de vida con el doctor Osvaldo Rojas, médico biológico de este lugar. Doctor, bienvenido a las Carmas de Aprecus. Muchas gracias. Doctor, hoy vamos a tratar un tema muy importante, pues siendo el mes de las mujeres, vamos a hablar sobre la menopausia. ¿De qué se trata esta enfermedad? Pues, en primer lugar, la menopausia como tal no es una enfermedad. La menopausia es un proceso biológico que la mujer forzosamente tiene que alcanzar o va a llegar en un momento en su vida y consiste en la desaparición de la menstruación por el cambio hormonal que sucede durante el transcurso de la vida. Hablamos de que hay menopausia cuando ha pasado la mujer un año y un mes adicional sin menstruación. Si ya se pasó este tiempo y la menstruación no ha vuelto, podemos hablar de menopausia. Mientras tanto, estamos hablando de premenopausia o de climaterio, que es la primera parte o la etapa inicial de lo que sería luego la menopausia. Bueno, ¿cómo se identifican estos efectos de la menopausia? Cambios de humor, la falta de la menstruación, pero ¿cómo más se identifica? Digamos que el signo clínico importante es lo que hablábamos, lo que acabamos de mencionar, que es la ausencia de la menstruación por más de un año. Pero, asociado a eso, pues también vienen otros cambios, naturalmente, y como lo mencionabas, uno de esos cambios es justamente modificaciones en el temperamento. La persona se vuelve, pues la mujer en este caso específicamente más sensible, se vuelve, se irrita con facilidad, no tolera fácilmente el comportamiento de sus familiares, en especial su esposo, sus hijos, sus nietos, y tiende a aislarse un poco por esa misma sensación de inconformidad que tiene con las personas que están a su alrededor. Eso en cuanto a la parte emocional. Hay otros cambios que tienen que ver con la parte física, entonces la persona también comienza a perder colágeno, y el colágeno, esto hace que las líneas de expresión, más llamadas arrugas, comiencen a aparecer, y la persona hace que también ya se sienta como más vieja, como más ajada, y eso colabora, pues, en su parte de los cambios de temperamento. Pero también hay otro cambio importante y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es, a nivel físico, un impacto fuerte está en el esqueleto, en los huesos, y me refiero específicamente al tema de la osteoporosis. La mujer pierde calcio, pero hay que aclarar que no es solamente porque le llegó la menopausia, sino que estudios han demostrado que a partir más o menos de los 30, 35 años, las mujeres comienzan a perder calcio, nosotros los hombres también, pero que llegado el momento de la menopausia, esta pérdida aumenta y las hace más predispuestas a la famosa osteoporosis. Eso hace que hayan ciertos dolores al caminar, dificultad para la marcha, están sentadas y levantarse les puede generar un poco de dolor y, por lo tanto, cansancio también, entonces ya no aguantan el mismo tiempo de ejercicio, sino que comienzan a fatigarse. Hay otros síntomas importantes también derivados de los cambios hormonales y es que a algunas mujeres inclusive les puede aparecer vello facial, como el de los hombres, de pronto algo en la barbilla o de pronto un bigote tenue. Esto también obedece a los cambios hormonales y es importante que la persona lo sepa porque comienza a ver eso ahí como raro y es incómodo además para la vanidad de la mujer. Son síntomas todos ellos que vienen acompañados de la menopausia y que hay que manejarlos desde el punto de vista médico también. Bueno, en plenitud de vida, ¿cómo se trata esta menopausia? Nosotros lo primero que hacemos es tratar de establecer qué paciente tenemos enfrente, me explico. Cada paciente, de hecho, es un mundo diferente y en las mujeres ni se diga con menopausia o sin menopausia, son un mundo diferente, con mayor razón en la menopausia. Entonces lo que tratamos de hacer es ubicar a la persona en el sentido en que cómo han sido sus síntomas. No es lo mismo la menopausia de una persona a otra, a algunas les da más calores, a otras les da menos. A algunas los calores las afecta de día, a otras de noche, a algunas ni les da calores. A otras personas los calores les afecta cuando ya se supone que ha pasado la menopausia. Algunas vienen con cambios de temperamento, otras no, algunas tienen osteoporosis, otras no. Entonces todo hace que nosotros tengamos que hacer forzosamente el ejercicio de identificar a quién tenemos enfrente y así mismo determinar el tratamiento. Esto quiere decir que hacemos una individualización de cada caso y de acuerdo a los resultados y de acuerdo a lo que analicemos, pues así mismo instauramos un tratamiento. ¿Qué tratamiento es el más común y el que utiliza plenitud de vida? Nosotros siempre, no solamente para el caso de la menopausia, sino para la mayoría de las enfermedades que nosotros manejamos acá, estamos utilizando medicamentos biológicos, medicamentos homeopáticos. En general son medicamentos que no tienen químicos y son medicamentos que lo que hacen es regular las funciones, en este caso hormonales, y valga la pena mencionar también de paso las funciones inmunológicas que también se ven alteradas con la menopausia, pero de una forma natural. También utilizamos algunos calcios, minerales, y hay una cosa importante que nosotros tenemos en cuenta para el manejo en especial de la osteoporosis, y es que no solamente damos calcio, muchas veces el calcio es lo último que se necesita. Resulta que para que el calcio se fije necesitamos, entre otras cosas, como es sabido, de la famosa vitamina D, que se sintetiza con el sol y demás, pero la vitamina D debe ir también acompañada de una vitamina que es la vitamina K2, y debe ir acompañada de selenio y magnesio. ¿Por qué? Porque estos elementos facilitan a que la vitamina D no solamente se pegue al hueso, sino que se fije de manera permanente. Y otra serie de elementos que utilizamos que nos permite tener verdaderos resultados en la reconstrucción del hueso cuando se ha poroseado o ha entrado en osteoporosis. Doctor, usted nos contaba detrás de cámaras que a nosotros también nos dan estos efectos, pero se denomina la andropausia. ¿Es muy común en los hombres o es más leve o casi no se determina esta andropausia? No, sí es más común de lo que uno se imagina, y es un capítulo también que es bueno tenerlo en cuenta en los hombres mayores de 60, inclusive mayores de 50 años que comienzan a tener cambios en el temperamento, de la misma manera comienzan a tener cambios en la presión arterial y algo clásico es cambios en la postura, entonces ya no está sentado, erguido, sino que adopta una posición como encorvada, con dolores para la marcha y este tipo de cosas, y obviamente cambios en su desempeño sexual, que es quizá una de las cosas que más nos afecta a los hombres a esa edad, hablando de la andropausia. Entonces, es un tema que también vale la pena mencionar porque al igual que en la mujer, esos cambios generan a su vez en el comportamiento ciertas inconformidades que hacen que el hombre reaccione de manera diferente, y va uno a ver y está relacionado con estos déficits de la edad. Bueno, doctor, las personas que se quieran acercar aquí a plenitud de vida, ¿a dónde lo pueden hacer? Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Zipaquirá, en la carrera décima A, número 553 del barrio Algarra, el teléfono aquí es el 852-9174, estamos todos los días, de lunes a sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Gracias.